De los años 70, del Superman no la conocen, dice... Del corazón de una palma Nacieron las pinabeles Delgaditas de cintura Y de corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un árbol Un tabaco, cabello de oro Donde se peinó el saber Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que yo te quiera No es ninguna satisfacción Que bonitos dientes tienes Tienes color de marfín Yo me cansaría contigo Y veo por lo civil Que bonitos labios tienes Dame un color de manzana Si tú me corres, no quieras Yo te probaría mañana Esa es la canción Es la canción Es la canción De la Isabel Es arriba como una rosa Es tan bella como un cabel Andele, que de esa melodía Para toda la gente De primero de mayo